Bueno, un saludo muy especial para todos los amigos en este nuevo día, jueves 19 de septiembre del año 2019. Hoy es un día para ir a esa cita de amor con Jesús que nos espera en el Sagrario, que nos espera en la hora santa, que nos espera en la Santa Misa. Hoy es un día para orar con ese sentido de iglesia, ese sentido de necesidad de beber de la fuente, y la fuente es Cristo. Yo soy el camino a la verdad de la vida, nadie va al Padre si no puede a mí. Bueno, de esta fuente es la que nos da testimonio el apóstol Pablo en la primera lectura que hemos escuchado. Lo primero que dice es, hermano, que nadie te menosprecie por tu juventud. Que nadie te menosprecie, tenga cuidado para que no te menosprecie. Nosotros mismos podemos hacer acciones que nos menosprecien. Ese respeto que deberíamos tener se puede perder porque hacemos cosas que no son las del agrado. Entonces, que no te menosprecie por tu juventud. Además, debe ser un hombre y una mujer que no menosprecies a nadie, porque vas a menospreciar tú a alguien. Que porque no es de aquí, que porque es de otra raza, que porque habla diferente. No, 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 no menosprecies a nadie. Porque Cristo ha venido a llamar a todos, a todos, a todos, sin excepción de personas. Entonces, ¿y entonces qué se nos pide? Bueno, que seamos un modelo para los fieles. Modelo. Entonces, yo tengo que ser un modelo. ¿Qué es un modelo? Alguien que pueda ser digno de imitación, de seguir. Que el modelo modela, indica el camino. Ah, ¿y de qué manera entonces? Cinco elementos. Nos regala hoy la palabra para que revisemos. Primero, sé modelo en la palabra. Oiga, revisemos qué sale de aquí. Tu palabra es necesaria, edificante, constructiva. Con lo que tú hablas con tus hermanos es una palabra que edifica y que construye, que es necesaria. Prudentes con nuestras palabras, edificantes. Modelo en la palabra. Segundo, modelo en la conducta. La conducta habla del comportamiento, de mis actos, de mis acciones. Sé modelo en la conducta. No sea que tú se cumple ese refrán que dice, lo que haces con la mano, lo borras con el codo. Porque tu conducta es inmoral. Tu conducta es vergonzosa. Así que revisemos cómo es nuestra conducta. Palabra. Segundo, conducta. Tercero. Sé modelo en el amor. Ama. Ama a todos, sin exclusión. Ama como Cristo ama. Ama. Amando, perdonando. Ama. No odies, no guardes rencores, resentimientos. Contra nadie. Ama. Tercer paso, ama. Cuarto paso. Sé un modelo en la fe. ¿Usted es un hombre de fe? Si usted dice que cree en Dios, ahí pregúntate. ¿Te confiesas cada cuánto? ¿Haces oración? ¿Baja misa? ¿Eres un hombre casado o una mujer casada? Ah, ¿crees en el credo? ¿Obedeces los mandamientos, la doctrina de la iglesia? ¿Eres un hombre de fe? ¿En serio? ¿Eres un hombre de fe? Porque tenemos que revisar que el cuarto elemento para ser un modelo, hay que ser un hombre de fe. Y quinto elemento, es la pureza. Pureza de mente, pureza de corazón. Y eso tiene que ver también con las acciones. ¿Eres un hombre que tienes una sola mujer? ¿Respetas a tu mujer? ¿Amas a tu mujer? ¿Eres un soltero? ¿Llevas una vida ordenada en tu vida sexual? ¿Eres un hombre soltero? Dice San Pablo, los solteros y los vios se preocupan de los asuntos del Señor. A ver, tu vida de pureza, ¿cómo está? ¿O será que la manchas con la pornografía? ¿Será que la manchas con el pecado de la masturbación? ¿Será que la manchas con el pecado de la fornicación? ¿Eres un hombre de puro, pureza de mente, pureza de corazón y de costumbre de las acciones? Quiera Dios que tú y yo lleguemos a ser modelos. Recuerda, la meta es llegar a ser modelos en esos cinco elementos. ¿Cuáles son? Recordémoslo rápidamente. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mis hermanos, bendecido día para todos. Que Dios nos de su gracia nos conceda el don del amor verdadero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos unos por otros. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Denle me gusta. Suscríbanse a este canal y compartan este video en sus redes sociales. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.